El problema es alemán, nace en 1898, participa en la Primera Guerra Mundial, pasado el conflicto bélico inicia sus estudios de arte, inicia toda su carrera como arquitecto y con el auge del nacionalsocialismo en Alemania, sale de Alemania y se va a Suiza. Una casualidad, llega a Ibiza y decide que este es el lugar donde quiere quedarse. Encuentra un solar en el barrio de Sapeña en el año 1960 e inicia, después de haber realizado ya varios proyectos en la isla, inicia el proyecto de su propia casa. Una casa que está muy influenciada por sus estudios en los años 20 y 30 en Alemania, por la Bauhaus, por Le Corbusier, por el racionalismo, esa depuración de formas que resulta que encaja muy bien con la arquitectura tradicional que encuentra aquí y además que dialoga, ya con el tiempo y con los estudios, que dialoga maravillosamente bien con lo que es la muralla de Ibiza, que ya que está situada al pie del baluarte de Santa Lucía. Bronner utilizó materiales tradicionales, utilizó el color blanco, utilizó esta pureza de líneas y quizá el único elemento un poco más disruptor en todo el discurso de la casa lo encontramos en el tejado, en el solarium del tejado, donde instaló dos piezas semicirculares que evidentemente rompían con la línea habitual de este barrio, pero que ofrecían dos soluciones, una estética, una puramente estética, y otra de dar privacidad a esa terraza. El mercado arquitectónico de la arquitectura moderna en Ibiza es muy importante. Bronner, Sert, Elías Torres, Martínez La Peña... Ha habido muchos arquitectos que han hecho grandes obras aquí. Respecto al movimiento moderno, yo creo que con esta casa Bronner estamos ante una de las obras que mejor la explican.